De las aulas a las delicias del pan, así emprenden estudiantes dagüeños que ahora son proveedores del PAE en su colegio. Desde que nosotros comenzamos la básica secundaria, lo que es de sexto a once, se nos inculca mucho lo que es la administración y la producción en varias líneas. En este caso, cuando llegamos a grado décimo, se nos comienza la línea que es de panadería. Cuando llegamos a grado once, comenzamos con un producto innovador, el cual, como lo han hecho muchos de los egresados de esta institución, han comenzado un emprendimiento con este producto. Y con todo el conocimiento que han adquirido, han podido crearse una microempresa, un emprendimiento, el cual les ha permitido sostenerse económicamente, los ha ayudado a evolucionar en su vida laboral. Y verdaderamente todo lo que nosotros podemos adquirir en conocimiento de esta institución, nos es de beneficio para un futuro a cada uno de nosotros. Las profesoras nos inculcan el espíritu empresarial, en el cual, en este año, nosotros podemos aprender sobre cómo podemos producir este producto, distribuirlo y comercializarlo. Y pues al largo futuro poder crear nuestro propio emprendimiento o empresa, a base de lo que ya hemos venido estudiando durante todos estos años. Galletas con sabor a queso, vainilla e incluso la tradicional galleta cuca, así como tortas, pan suave o de coco, son algunos de los productos que diariamente se distribuyen en la institución educativa. Estamos muy orgullosos con el trabajo educativo que se viene realizando en la institución Santa Teresita del Niño Jesús del Agua, que ha logrado consolidar su vocación agroindustrial y ha fortalecido en los estudiantes el espíritu empresarial. Hoy, su línea de panadería cumple con los estándares de producción, lo que le ha permitido ampliar la distribución y comercialización de sus productos en el programa de alimentación escolar, alcanzando dos propósitos fundamentales. Primero, fomentar las compras locales en el PAE y potenciar el desarrollo de la asociación de futuros agricultores conformados en la institución. Esta ha sido una gran oportunidad, ya que además de aprender a elaborar los productos, nos han servido para convertirnos en emprendedores, pues no solamente generamos un ingreso, sino que brindamos felicidad a nuestros compañeros con los productos que les ofrecemos. Hemos logrado convertir una idea que nació en las aulas en una oportunidad de negocio, ya que los productos son comercializados con el programa de alimentación escolar y a su vez suministrados a los estudiantes de nuestra institución educativa. Bueno, quiero compartirles que es súper un orgullo para nosotros como institución tener esta oportunidad de trascender, de poder comercializar con el programa de alimentación escolar los productos que nuestros estudiantes elaboran, pues le da sentido a lo que hacemos en las aulas y sobre todo a la idea de emprendimiento, a crear unidad y valor agregado a lo que hacemos. Alrededor de 205 estudiantes de 5 a 15 años se han visto impactados con el proyecto que es pionero en el departamento y el país.